V-I-G-E-S-I-M-O-T-E-R-C-E-R-A-R-O-S-A El Rosario. Memorial de la Vida y Muerte de Jesucristo. 68 Jesucristo, Divino Esposo de Nuestras Almas, Nuestro Amigo Dulcísimo, desea que recordemos sus beneficios y los apreciemos más que todas las cosas. Experimenta una gloria accidental, lo mismo que la Santísima Virgen y los Santos del Cielo, cuando meditamos con amor y devoción los sacrosantos misterios del Rosario. Que constituyen los más visibles efectos de su amor hacia nosotros y los más ricos presentes que pudo hacernos. Pues, la Santísima Virgen y todos los Santos gozan por ellos de la gloria. La Beata Ángela de Foligno pidió un día al Señor que le indicara con qué ejercicio podía honrarlo más. Él se le apareció en la cruz y le dijo, Hija mía, contempla mis llagas, así aprendió del Salvador Amabilísimo que nada le es más agradable que la meditación de sus sufrimientos. Jesús le mostró después las heridas de su cabeza y varias circunstancias de sus tormentos y le dijo, He sufrido todo esto por tu salvación, ¿qué puedes hacer que iguale al amor que te tengo? 69 El Santo Sacrificio de la Misa honra infinitamente a la Santísima Trinidad, porque representa la pasión de Jesucristo y por él ofrecemos los méritos de su obediencia, sufrimientos y sangre. Toda la Corte Celestial recibe con la Santa Misa una gloria accidental. Varios doctores, entre ellos Santo Tomás nos dicen, por la misma razón, que el cielo se alegra de la comunión que reciben los fieles, porque el Santísimo Sacramento es un memorial de la pasión y muerte de Jesucristo y mediante él participan los hombres en sus frutos y avanzan en el camino de la salvación. Ahora bien, el Santo Rosario, recitado con la meditación de los Sagrados Misterios, es un sacrificio de alabanza a Dios por el beneficio de nuestra redención y un devoto recuerdo de los sufrimientos, muerte y gloria de Jesucristo. Por tanto, es verdad que el Rosario procura una gloria y gozos accidentales a Jesucristo, a la Santísima Virgen y a los demás bienaventurados porque ellos no desean nada tan importante para nuestra dicha eterna, como vernos ocupados en un ejercicio tan glorioso al Señor y saludable para nosotros. 70 El Evangelio nos asegura que un pecador que se convierte y hace penitencia alegra a todos los ángeles. Si para alegrar a los ángeles basta que un pecador abandone sus pecados y haga penitencia, que gloria no será para el mismo Jesucristo el vernos meditar devota y amorosamente en este mundo sus humillaciones, tormentos y muerte cruel e ignominiosa. Habrá algo más eficaz para conmovernos y llevarnos a sincera penitencia. El cristiano que no medita los misterios del Rosario demuestra gran ingratitud hacia Jesucristo y la poca estima que tiene a cuanto sufrió el Divino Salvador para redimir al hombre. Su conducta parece decir que desconoce la vida de Jesucristo y que se preocupa poco o nada por conocer lo que Jesús ha hecho y sufrido para salvarnos. Y puede temer que no habiendo conocido a Jesucristo o habiéndolo olvidado se ha rechazado el día del juicio con este reproche, en verdad, no te conozco. MT 25,12 Meditemos, pues, la vida y sufrimientos del Salvador mediante el Santo Rosario. Aprendamos a conocerlo bien y a reconocer sus beneficios para que él nos reconozca como hijos y amigos suyos en el día del juicio. V-I-G-E-S-I-M-O-C-U-A-R-T-A Rosa El Rosario La meditación de sus misterios es un medio eficaz de perfección. 71 Los santos tenían como objeto principal de estudio la vida de Jesucristo, cuyas virtudes y sufrimientos meditaban. Por este medio llegaron a la perfección cristiana. San Bernardo comenzó por este ejercicio y perseveró siempre en él. Desde el principio de mi conversión, escribéis un ramillete de mirra, formado por los dolores de mi Salvador y lo coloqué sobre mi corazón, pensando en los azotes, espinas y clavos de la pasión y aplicándome con toda mi alma a meditar cada día estos misterios. Era también este el ejercicio de los santos mártires. Nos admira la forma como triunfaron de los más crueles tormentos. De dónde podría venir aquella admirable constancia de los mártires, añade San Bernardo, sino de las llagas de Jesucristo en las que meditaban frecuentemente. Dónde se hallaba el alma de estos generosos atletas, mientras su sangre corría y sus cuerpos eran triturados por los suplicios. Estaba en las llagas de Jesucristo, y éstas los hacían invencibles. 72 La Madre Santísima del Salvador dedicó toda su vida a meditar las virtudes y sufrimientos de su hijo. Cuando oyó a los ángeles cantar himnos de alabanza en su nacimiento, cuando vio a los pastores adorarlo en el establo, se llenó de admiración y meditaba en tantas maravillas. Comparaba las grandezas del Verbo encarnado con su profundo abatimiento, las pajas y el pesebre, con su trono y el seno del Padre, el poder de un Dios, con la debilidad de un niño, su sabiduría, con su sencillez. La Santísima Virgen dijo un día a Santa Brígida, cuando contemplaba la belleza, modestia y sabiduría de mi hijo, me sentía transportada de gozo. Cuando consideraba que sus manos y sus pies habían de ser atravesados con clavos, vertía torrentes de lágrimas y el corazón se me partía de dolor y tristeza. 73 Después de la ascensión, la Santísima Virgen dedicó el resto de su vida a visitar los lugares que el Divino Salvador había santificado con su presencia y tormentos. Meditaba allí sobre el exceso de su caridad y los rigores de su pasión. Este era también el ejercicio de María Magdalena durante los 30 años que vivió en San Baume 27. Dice también San Jerónimo que esa era la devoción de los primeros cristianos. Acudían de todos los países del mundo a Tierra Santa para grabar más profundamente en sus corazones el amor y el recuerdo del Salvador de los hombres, con la vista de los objetos y lugares consagrados por él con su nacimiento, trabajos, sufrimientos y muerte. 74 Todos los cristianos tienen una sola fe, adoran a un solo Dios, esperan una sola felicidad en el cielo, reconocen un solo mediador, Jesucristo. Deben todos imitar a este divino modelo y considerar para ello los misterios de su vida, sus virtudes y su gloria. Es un error imaginar que la meditación de las verdades de la fe y de los misterios de la vida de Jesucristo es sólo para los sacerdotes, religiosos y cuantos se han alejado de los estorbos del mundo. Si los religiosos y eclesiásticos están obligados a meditar las grandes verdades de nuestra sacrosanta religión a fin de responder dignamente a su vocación, los laicos lo están igualmente, a causa de los peligros en medio de los cuales se encuentran diariamente. Deben armarse, por tanto, con el recuerdo frecuente de la vida, virtudes y sufrimientos del Salvador, que los quince misterios del Rosario nos representan. 27. Se trata de la llamada, Bruta Santana, Saint-Baume, en Francia, donde según una tradición llevó vida penitente María Magdalena. V-I-G-E-S-I-M-O-Q-U-I-N-T-A-Rosa. El Rosario. Tesoros de santificación contenidos en sus oraciones y meditación. 75. Nadie podrá comprender jamás el tesoro de santificación que encierran las oraciones y misterios del Santo Rosario. La meditación de los misterios de la vida y muerte del Señor constituye para cuantos la practican una fuente de los frutos más maravillosos. Hoy se quieren cosas que impacten, conmuevan y produzcan en el alma impresiones profundas. Ahora bien, habrá en el mundo algo más conmovedor que la historia maravillosa del Redentor desplegada en quince cuadros que nos recuerdan las grandes escenas de la vida, muerte y gloria del Salvador del mundo. Hay oraciones más excelentes y sublimes que la oración dominical y la salutación angélica. Ellas encierran cuanto deseamos y podemos necesitar. 76. La meditación de los misterios y oraciones del Rosario es la más fácil de todas las oraciones. Porque la diversidad de las virtudes y estados de Jesucristo, sobre los cuales se reflexiona, recrea y fortifica maravillosamente el espíritu e impide las distracciones. Los sabios encuentran en estas fórmulas la doctrina más profunda y los ignorantes, las instrucciones más sencillas. Es preciso pasar por esta meditación sencilla antes de elevarse al grado más sublime de contemplación. Tal es la opinión de santo Tomás de Aquino. Y tal el consejo que nos da cuando dice que es necesario ejercitarnos de antemano, como en un campo de batalla, en la adquisición de todas las virtudes, de las que son modelos perfectos los misterios del Rosario. Porque ahí, dice el sabio Cayetano, podremos adquirir la íntima unión con Dios, sin la cual la contemplación es sólo una ilusión capaz de seducir a las almas. 77 Si los falsos iluminados de nuestro siglo, los quietistas hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretender que se pueden componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María y abandonar estas divinas oraciones que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma es una engañosa ilusión del demonio. Estoy de acuerdo en que no es necesario recitarla siempre vocalmente y que la oración mental es, en cierto sentido, más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del Rosario, su pretexto de una unión más íntima con Dios. El alma sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano 28 hace interiormente cuanto puede 29 para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos, desprecia y abandona para ello, sus métodos antiguos de orar que juzga buenos sólo para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a las oraciones, al saludo de un ángel y aún a la oración compuesta, practicada y prescrita por Dios, oren así, Padre Nuestro. MT 6,9. Y así va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. 78. Créeme, querido cofrade del Rosario. Quieres llegar a altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio, tan frecuentes en personas de oración. Recita, si puedes, todos los días, el Santo Rosario o, por lo menos, la tercera parte del 30. Quizás hayas llegado ya a esos grados por gracia de Dios. Si quieres mantenerte en ellos y crecer en humildad, persevera en fidelidad a la práctica del Santo Rosario. 28. Demonio meridiano o del mediodía, según la expresión bíblica, sal 90,6. Montfort lo identifica con aquel que tienta, vestido de ángel de luz, 2 con 11,14, con motivos espirituales. 29. Por una exagerada estima de sí misma cree el alma que todo su adelanto espiritual se debe a sus propias fuerzas. Fariseísmo auténtico. 30. En nota, transcribe Montfort el siguiente texto de las revelaciones de Santa Catalina de Siena. Cualquiera, justo o pecador que acude a ella con devoto respeto no será engañado ni devorado por el demonio infernal. Porque una persona que recite su rosario cada día no caerá jamás formalmente en la herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación. Si Dios, no obstante, en su infinita bondad te atrae tan poderosamente en medio del rosario como algunos santos, déjate conducir por su atracción, deja a Dios actuar y orar en ti y recitar el rosario a su manera. Y que esto te baste en ese día. Pero, si hasta ahora te hallas en la contemplación activa o en la oración ordinaria, de quietud, de presencia de Dios y de afecto, tienes aún menos razón para dejar tu rosario, ya que, muy lejos de retroceder en la virtud y la oración, el recitarlo, te servirá más bien de ayuda maravillosa y será la verdadera escala de Jacob, Vergen 25,12, con 15 escalones, por los cuales irás subiendo de virtud en virtud y de luz en luz, hasta llegar fácilmente y sin engaño a la perfección en Jesucristo. V-I-G-E-S-I-M-O-S-E-X-T-A Rosa. El rosario. Oración sublime. 79 evita cuidadosamente limitar la obstinación de aquella devota de Roma de quien tanto hablan las maravillas del rosario. Era persona tan piadosa y ferviente que con su vida santa confundía a los religiosos más austeros de la Iglesia de Dios. Quiso consultar a Santo Domingo. Se confesó con él, el santo le impuso como penitencia rezar un rosario y le aconsejó que lo rezara todos los días. Ella se excusó diciendo que tenía todos sus ejercicios y a organizados, cada día ganaba las indulgencias de las estaciones de Roma, llevaba cilicios, tomaba disciplina varias veces por semana y hacía tantos ayunos y mil otras penitencias. El santo la volvió a exhortar a seguir su consejo. Pero ella se negó a ello y salió del confesionario casi escandalizada por el proceder del nuevo director que quería hacerle aceptar una devoción contraria a su gusto. Jallándose cierto día en oración y arrebatada en éxtasis, vio su alma obligada a comparecer ante el Juez Supremo. San Miguel colocó en un platillo de la balanza todas sus penitencias y oraciones y en el otro sus pecados e imperfecciones. El platillo de las buenas obras subía y subía sin lograr equilibrar al otro. Alarmada, imploró misericordia. Se dirigió a la Santísima Virgen, abogada suya, quien dejó caer en el platillo de las buenas obras el único rosario que por penitencia había rezado. Este pesó tanto que equilibró el peso de los pecados y de las buenas obras. La Santísima Virgen la reprendió, al mismo tiempo, por no haber seguido el consejo de su servidor Domingo de rezar el santo rosario todos los días. Al volver en sí, corrió a arrojarse a los pies de santo Domingo. Le contó lo ocurrido, le pidió perdón de su incredulidad, prometió rezar todos los días el santo rosario y llevó por este medio a la perfección cristiana y a la gloria eterna. Alma piadosa, aprende, pues, cuál es la eficacia, el valor y la importancia de la devoción del santo rosario y la meditación de sus misterios. 80 Quién más elevada en oración que Santa Magdalena, que era transportada siete veces cada día al cielo por los ángeles y había estado en la escuela de Jesucristo y de su Santísima Madre. Sin embargo, cuando pidió a Dios un medio eficaz para adelantar en su amor y llegar a la más alta perfección, el arcángel San Miguel vino a decirle de parte de Dios que no conocía ninguno distinto que considerar, ante una cruz que colocó a la entrada de su cueva los misterios dolorosos que ella había contemplado con sus propios ojos. Que el ejemplo de San Francisco de Sales ese gran director de almas espirituales en su tiempo te estimule a hacer parte de una cofradía tan santa como la del rosario. Pues, no obstante ser santo, hizo voto de rezar el rosario completo todos los días de su vida. San Carlos Borromeo lo recitaba igualmente todos los días y lo recomendaba con insistencia a sus sacerdotes, a sus seminaristas y a todo su pueblo. San Pio V, uno de los papas más eminentes de la iglesia, rezaba todos los días el rosario. Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa, San Felipe Neri y muchos otros grandes hombres, que no menciono, se distinguieron por esta devoción. Sigue sus ejemplos, tus directores quedarán satisfechos y si los informas de los frutos que puedes sacar del rezo del rosario, se apresurarán a animarte a su recitación. Vigésimo séptima rosa. El rosario, sus beneficios. 81 Para animarte aún más a abrazar esta devoción de las grandes almas, añado que el rosario recitado con la meditación de los misterios. 1. Nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. 2. Nos purifica del pecado. 3. Nos da la victoria sobre nuestros enemigos. 4. Nos facilita la práctica de las virtudes. 5. Nos inflama en el amor a Jesucristo. 6. Nos enriquece con gracias y méritos. 7. Nos proporciona los medios para cancelar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas y, finalmente, nos obtiene toda clase de gracias. 82 El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y de la salvación. Supera, dice San Pablo, ver FLP 3,8, a todas las ciencias humanas en precio y excelencia. Primero gracias a la dignidad de su objeto, que es un hombre, Dios, en cuya presencia todo el universo no es más que una gota de rocío o un grano de arena. Segundo por su utilidad, ya que las ciencias humanas sólo nos llenan de vanidad y humo de orgullo. Tercero por su necesidad, pues no es posible salvarnos si no conocemos a Jesucristo. El que ignore todas las ciencias se salvará, con tal que esté iluminado por la ciencia de Jesucristo. Dichoso rosario que nos da la ciencia y conocimiento de Jesucristo, al permitirnos meditar su vida, muerte, pasión y gloria. La reina de Sabá, admirada ante la sabiduría de Salomón, exclamó, felices tus gentes. Felices tus servidores que están siempre junto a ti y escuchan tus sabias palabras. 1 Re 10,8. Pero más dichosos son los fieles que meditan atentamente la vida, virtudes, sufrimientos y gloria del Salvador, porque, gracias a este medio adquieren la ciencia perfecta en la que consiste la vida eterna, ver JN 17,3. 83 La Santísima Virgen reveló al Beato Alano que tan pronto como Santo Domingo empezó a predicar el rosario, los pecadores empedernidos se convirtieron y lloraron amargamente sus crímenes. Hasta los niños hicieron penitencias increíbles. Dondequiera predicaba el rosario fue tal el fervor que los pecadores cambiaron de vida y edificaron al mundo con sus penitencias y enmiendas de vida. Si sientes la conciencia cargada de pecados, toma el rosario y medita una parte del mismo en honor de algunos misterios de la vida, pasión o gloria de Jesucristo. Y convéncete de que mientras meditas y honras estos misterios el en el cielo mostrará al Padre sus llagas sacrosantas, intercederá por ti y te alcanzará la contrición y perdón de tus pecados. El Señor dijo cierto día al Beato Alano, si esos miserables pecadores rezarán frecuentemente mi rosario, participarían de los misterios de mi pasión y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. 84 Nuestra vida es de guerra y tentación continuas, Beriof 7,1. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales, Beriof 6,12. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración dominical enseñada por nuestro propio Capitán y la salutación angélica, que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? Las habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, pensamientos que debemos tener habitualmente presentes como lo ordena San Pedro, Ber 1,4,1, para defendernos de los mismos enemigos que él ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice al Cardenal Hugo, fue vencido por la humildad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios o, si la ataca, es vencido por ella ignominiosamente. Vístanse de la armadura de Dios, EF 6,11. 85 Empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el Rosario material sea tan terrible al diablo y que los santos se han servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. 86 Cierto hombre, refiere el Beato Alano, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para liberarse del espíritu maligno, que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello la camándula. Y con esto se alivió. Pero cuando se la quitaban, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarla al cuello noche y día. Así logró arrojar para siempre al demonio que no podía soportar tan terrible cadena. El Beato Alano atestigua que libró a muchos posesos, poniéndoles al cuello el Rosario. 87 El RP Juan Amad, o P., predicaba la cuaresma en una comarca del reino de Aragón. Cierto día le presentaron una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Al ponerle al cuello el Rosario, ella empezó a gritar y aullar espantosamente, diciendo, «Quítenme. Quítenme esos granos que me atormentan». El sacerdote por compasión con la pobre joven le quitó del cuello el Rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona. Pero, con la camándula que tenía en la mano, no obstante los esfuerzos que hicieron para quitársela azotó y echó fuera a los demonios, diciendo, «Santa María, Virgen del Rosario, socórreme». Cuando, a la mañana siguiente, el sacerdote se dirigía a la iglesia, encontró a la pobre joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar burlándose de él, «Hermano, si no hubieras tenido tu Rosario, ya hubiéramos acabado contigo». Entonces el padre arrojó de nuevo el Rosario al cuello de la joven, diciendo, «Por los nombres sacratísimos de Jesús y de María, su Madre Santísima, y por la virtud del Santísimo Rosario, les conjuro, espíritus malignos, a que salgan inmediatamente de este cuerpo». Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos hechos ponen de relieve cuál es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. V-I-G-E-S-I-M-O-C-T-O-V-A Rosa. Saludables efectos que produce el meditar la pasión. 88 afirma San Agustín que no hay ejercicio tan fructuoso y útil para la salvación como pensar con frecuencia en los sufrimientos del Señor. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás, supo por revelación que el simple recuerdo o la meditación de la pasión de Jesucristo es más meritorio para el cristiano que ayunar durante todo un año a pan y agua todos los viernes o disciplinarse sangrientamente cada semana o rezar el salterio todos los días, cual no será, entonces, el mérito del Rosario, que conmemora toda la vida y pasión del Señor. La Santísima Virgen reveló un día al Beato Alano de la Rupe que después del santo sacrificio de la misa, primera y más viva memoria de la pasión de Jesucristo, no hay oración más excelente ni meritoria que el Rosario, segunda memoria y representación de la vida y pasión del Señor. 89 LRP Dorland refiere que la misma Santísima Virgen dijo cierto día al venerable Domingo Cartujo, devoto del Santo Rosario, residente en Tréveris, en el año de 1481, cuantas veces rezan los fieles el Rosario, en estado de gracia, meditando los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, obtienen plena y completa remisión de sus pecados. La Santísima Virgen dijo también al Beato Alano, ten por cierto que, aunque ya son muchas las indulgencias concedidas a mi Rosario, yo añadiré muchas más por cada tercera parte de él a quienes lo recen en estado de gracia, de rodillas y devotamente. Y a quienes perseveren en su devoción, en tales condiciones y meditaciones, les obtendré al final de su vida, como recompensa por este servicio la remisión total de la pena y de la culpa por todos sus pecados. Y que esto no parezca imposible, es fácil para mí pues soy la madre del Rey del Cielo, que me llama llena de gracia. Y como tal haré también amplia efusión de ella a mis queridos hijos. 90 Santo Domingo estaba tan convencido de la eficacia y méritos del Santo Rosario que no imponía casi nunca penitencia distinta del rezo del Rosario a quienes se confesaban con él, como vimos en la historia de la Dama Romana a quien impulso por penitencia un solo Rosario. Los confesores deberían también, para seguir el ejemplo de este gran santo, imponer a sus penitentes la recitación del Rosario con la meditación de los Sagrados Misterios, en lugar de otras penitencias de menor mérito y no tan agradables a Dios, ni tan eficaces para adelantar en el camino de la virtud e impedir la caída en el pecado. Además, al rezar el Rosario, ganas muchas indulgencias que no están concedidas a otras devociones. 91 Ciertamente, dice el Abad Blosio, el Rosario, unido a la meditación de la vida y pasión del Señor, resulta agradabilísimo a Jesucristo y a la Santísima Virgen y muy eficaz para obtener cuanto deseas. Podemos recitarlo por nosotros mismos por quienes se han encomendado a nosotros y por la Iglesia. Recurramos, pues, a la devoción del Santo Rosario en todas nuestras necesidades y obtendremos infaliblemente cuanto pidamos a Dios para nuestra salvación. V-I-G-E-S-I-M-O-N-O-V-E-N-A Rosa El Rosario. Instrumento de salvación. 92 Nada más divino, según San Dionisio, nada más noble ni agradable a Dios que cooperar a la salvación de las almas y a derrumbar los planes que el demonio pone en juego para perderlas. Para ello descendió a la tierra el Hijo de Dios, que con la fundación de la Iglesia destruyó el dominio de Satanás. Pero el tirano rehizo sus fuerzas y esclavizó con cruel violencia a las gentes mediante la herejía de los salvigenses, los odios, disensiones y vicios abominables que durante el siglo XI hizo reinar en el mundo. ¿Cuál sería el remedio para tan graves males? ¿Cómo derribar las fuerzas de Satanás? La Virgen Santísima, protectora de la Iglesia, ofreció la cofradía del Rosario como el medio más eficaz para apaciguar la cólera de su hijo, extirpar la herejía y reformar las costumbres de los cristianos. Los hechos lo comprobaron, se reavivó la caridad, se volvió a la frecuencia de los sacramentos como en los primeros siglos de oro de la Iglesia y se reformaron las costumbres de los cristianos. 93 El Papa León X dice en su Bula 31 que esta cofradía fue fundada para honrar a Dios y la Santísima Virgen y como un baluarte para contener las desgracias que iban a caer sobre la Iglesia. Gregorio XIII añade que el Rosario fue ofrecido por el cielo como medio para aplacar la cólera divina e implorar la intercesión de la Santísima Virgen. Julio III afirma que el Rosario fue inspirado para abrirnos más fácilmente el cielo, gracias a la intervención de la Santísima Virgen. Pablo III y San Pío V declaran que el 31 del 4 de octubre de 1520. Rosario fue establecido y dado a los creyentes para que pudieran obtener en forma más eficaz la paz y el consuelo espiritual. 32 ¿Quién podrá, entonces, descuidar el inscribirse en una cofradía instituida con tan nobles fines? 94 El P. Domingo, cartujo, devotísimo del Rosario, vio un día el cielo abierto y toda la corte celestial ordenada admirablemente. Oyó cantar el Rosario con arrobadora melodía, honrando en cada decena un misterio de la vida, pasión o gloria de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Y advirtió que cuando los bienaventurados pronunciaban el santo nombre de María, hacían inclinación de cabeza y al nombre de Jesús, una genuflexión, ver FLP 2,10, y daban gracias a Dios por los grandes beneficios concedidos al cielo y a la tierra mediante el santo rosario. Vio igualmente a la Santísima Virgen y a los santos que presentaban a Dios los rosarios que los cofrades recitaban en la tierra y que rogaban por cuantos practicaban esta devoción. Vio también innumerables coronas de bellísimas y perfumadas flores preparadas para aquellos que rezan devotamente el rosario y que cuantas veces lo rezan, hacen una corona con la que serán adornados en el cielo. La visión de este devoto cartujo armoniza con la visión del discípulo amado, cuando vio una multitud incontable de ángeles y santos que alababan y bendecían a Jesucristo por cuanto hizo y sufrió en el mundo para salvarnos, ver Apoch 5,9,11. Ahora, no es esto lo que hacen los cofrades del rosario. 95 No te imagines que el rosario sea solamente para las mujeres, los niños y los ignorantes. Es también para los hombres, para los más grandes hombres. 32 El mensaje de los papas, especialmente desde León XIII, y de las apariciones de Fátima nos impelen a reavivar nuestra devoción al rosario como instrumento de la salvación. Tan pronto como Santo Domingo dio cuenta al Papa Inocencio III de la orden recibida del cielo de establecer la cofradía, el Santo Padre la aprobó, exhortó a Santo Domingo a predicarla y quiso formar parte de ella. Los mismos cardenales lo abrazaron con gran fervor, de suerte que López no dudó en escribir, ningún sexo, edad, ni condición social pudo sustraerse a la oración del rosario. Efectivamente en la cofradía se han inscrito toda clase de personas, duques, príncipes, reyes, prelados, cardenales y soberanos pontífices. Larga sería su enumeración en este resumen. Y si tú, lector amado, entras en la cofradía, tendrás parte en su devoción y gracias sobre la tierra y su gloria en el cielo, asociado con ellos en la devoción, lo estarás también en la dignidad. Trigésima rosa. El rosario. Privilegios de la cofradía. 96 Si los privilegios, gracias e indulgencias hacen recomendable a una cofradía, es preciso afirmar que la del rosario es la más recomendable que tiene la iglesia. En efecto, es la más favorecida y enriquecida con indulgencias. Desde su fundación, apenas si ha habido un Papa que no haya abierto los tesoros de la iglesia para enriquecerla. Pero, como el ejemplo persuade más que las palabras y los beneficios, los papas no han podido manifestar mejor la estima que tenían de la cofradía que inscribiéndose en ella. Aquí tienes un resumen de las indulgencias concedidas por los soberanos pontífices a la cofradía del Santo Rosario 33. 33 Tomado de la Constitución Apostólica, Indulgentiarum Doctrina, 1 de enero de 1967 y del decreto de la S Penitenciaría 29 de junio de 1968, para promulgar el enciridión de las indulgencias con las normas actualmente vigentes. 1. Indulgencia plenaria, el día de recepción en la cofradía, con las condiciones ordinarias de confesión y comunión. 2. Indulgencia parcial a todo cofrade que reze el rosario tres veces por semana, por cada una de las tres veces que lo reza. 3. Indulgencia parcial, cada semana, a todo cofrade que reze el rosario completo. 4. Indulgencia parcial, por cada ave María del rosario, si el cofrade pronuncia devotamente el nombre de Jesús. 5. Indulgencia parcial, cada vez que el cofrade rece la tercera parte del rosario. 6. Indulgencia plenaria, con las condiciones ordinarias de confesión y comunión, a todo cofrade que asista a la procesión del rosario el primer domingo de cada mes, ore por las intenciones del sumo pontífice y visite la iglesia o capilla de la cofradía. 7. Indulgencia plenaria, a todo cofrade que asista a la procesión de la fiesta de la purificación, anunciación, visitación, asunción, natividad, presentación e inmaculada concepción de la Santísima Virgen María o en un día de la octava de estas fiestas. 8. Indulgencia plenaria, el primer domingo de cada mes con las condiciones ordinarias de confesión y comunión, a todo cofrade que visite la iglesia o capilla de la cofradía y ore por las intenciones del sumo pontífice. Nota. Los cofrades enfermos, incapacitados de concurrir a la iglesia, pueden ganar esta indulgencia, con las condiciones ordinarias de confesión y comunión si rezan en su casa o donde se jallen ante una imagen piadosa, la tercera parte del rosario o los siete salmos penitenciales. 97. 9. Indulgencia plenaria, con las condiciones ordinarias de confesión y comunión, a todo cofrade que visite la iglesia o capilla de la cofradía y ore por las intenciones del sumo pontífice, para lo cual basta rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre. En las siguientes fiestas. Navidad, Epifanía, Pascua de Resurrección, Ascensión y Pentecostés, Inmaculada Concepción, Natividad, Presentación, Anunciación, Visitación, Purificación, Asunción y Siete Dolores de la Santísima Virgen, el Día de Todos los Santos, una vez durante la octava de los fieles difuntos, dos viernes de cuaresma a elección, el domingo en la octava de la Natividad de la Santísima Virgen y el tercer domingo de abril. 10. Indulgencia plenaria, al cofrade en cualquier día que elija, si asiste por lo menos a diez ejercicios del mes de octubre, con las condiciones ordinarias de confesión, comunión y oración por las intenciones del sumo pontífice. 11. Indulgencia plenaria, a todo cofrade que después de haber recibido la unción de los enfermos declar profesar la fe católica, rece la salve y se encomiende a la Santísima Virgen. Querido cofrade, si quieres conocer todas las indulgencias concedidas a los cofrades del Santo Rosario, lee el sumario de las indulgencias. Allí encontrarás los nombres de los papas que las han concedido, la fecha y otros datos que es imposible consignar en este resumen.